Bienes comunes Comunidad en migración Entonces esta condición común es condición de supervivencia. Si no existimos como comunidad, no existimos como pueblo, si no es en lo común, si no es una agregación de individuos, no es una agregación de personas separadas o de familias separadas, sino que existe como una realidad común, tiene un arraigamiento, una realidad, un asentarse en un espacio determinado. Ahora yo diría, esto es muy muy claro cuando pensamos en los que emigran y que se van una larga temporada fuera de la comunidad, se llevan la comunidad adentro y la comunidad no es solamente el lugar, no solamente es un lugar físico, es el lugar físico, cultural, personal, el tejido social que forma la comunidad, se llevan todo eso adentro y están con eso hasta el fin de sus días. Aunque hayan estado 30 años fuera, 30 años tienen esa comunidad adentro y mantienen el vínculo. Yo diría, es un vínculo que no solamente se expresa en regresar a ocupar un cargo, en mandar dinero, las famosas remesas para la familia o para mantener la milpa, sino que es una forma de existencia. Tienen la comunidad y la tienen allá también. Y por eso allá también la reconstruyen. Y al rato, conocemos comunidades que está una mitad aquí y otra mitad allá. De mi comunidad, de San Pablo, Etla, hay un grupo de personas que van regularmente a un lugar específico en California que tienen su lugar, sus vecinos, sus gentes instaladas y que van y vienen. Así que esta comunidad, como muchas otras, está instalada en dos lugares que pertenecen a dos naciones, pero siguen teniendo el mismo elemento común, es lo común lo que las define. Comunidad en migración.